Probabilidad de su prudencia de accidentes, 99%, ojo, a ver, bueno, lo esquiva Y creo que por primera vez tenemos el primero que no sucede nada, no hay choque 69, a ver, ahora sí que bajó un poco el porcentaje, va por la ruta ahí En doble línea amarilla, se complica, ojo, le vienen de co... ok, doble choque Bueno, dentro de todo está bastante bien, un poco desarmado, pero no pasó nada 21, ojo, que acá sí que esté un poco más bajo Y va bastante rápido ahí, uf, loco, que les va rozando a esos coches Ojo, choque, no, no, ah, ok, quedó arriba, ok, aparcado, sí, bastante bien, eh Quedó arriba la camioneta, no pasó nada, creo que está bien, eh Menos 120, creo que este va a ser el peor, chicos Ok, un descapotable ahí, bastante rápido Vamos a ver qué sucede, golpecito, no, de frente, loco Bueno, salió despedido, salió despedido el conductor, salió despedido ¡No! ¡Lo pisó! ¡No!